Cuando quieras. Bueno, hola, soy Mía y os voy a presentar Foodisaurios diseñando un proyecto accesible. Antes de nada me voy a presentar, soy Mía Salazar, soy desarrolladora de drones desde hace unos 6 añitos, actualmente me estoy especializando en accesibilidad web y soy elérgica profesional de marisco y si os lo preguntáis que es esa imagen tan bonita de él, es un lector de pantalla en el radio, que ya os contaré lo que ha hecho de eso, no os pregunten. Y en capítulos anteriores de mi programa personal os estuve contando que he creado Foodisaurios, que es un proyecto muy personal en el que la gente puede puntuar los restaurantes en función de cómo tratan a las personas con alergias, intolerancias y tal. Entonces, yo cuando decidí que iba a crear este proyecto, pues también tomé la decisión de que lo haría accesible. Pero claro, esto suena como muy bonito, pero ¿qué es la accesibilidad web? Pues aquí quiero que hagáis un codecito conmigo porque quiero saber cuánto sabéis de accesibilidad. Entonces os voy a poner dos opciones y me tenéis que decir qué opción queréis que es más accesible. Entonces, si estamos todos listos, listas y listes, a que empiecen los juegos del hambre. Primero, ¿qué combinación de colores es más accesible? ¿La A o la B? La B. Pues a ver, es que resulta que la B, aparte que es feo de cojones y que duele un poquito en los ojos, no hay suficiente ratio de contraste, es decir, que no hay suficiente diferencia entre el color de fondo y el color de texto. Y eso, pues, para determinadas personas no se va a ver muy bien. Siguiente, ¿qué texto es más accesible? ¿El A o el B? Pues es que resulta que las letras inclusivas, es decir, que están así como un pie en la inca, pues no son muy accesibles y son difíciles de leer para determinadas personas. Siguiente, ¿cuál es más accesible? ¿El A o el B? El B es texto justificado y el A es texto justificado por si... Vale, en esta caja de todo el mundo, el texto justificado no es accesible, porque resulta que si la primera línea tiene, digamos, que están todas las letras muy contitas y la segunda línea hay muchos huecos entre unas palabras y otras, esto es para las personas neurodivergentes o con discapacidades intelectuales, como que es muy difícil de leer. Entonces, no, no es accesible. Y ya esta última, ¿qué es más accesible? ¿La A o la B? La B. Porque resulta que la B es como un parrajaco, así, tu amazacote, anzolos, muchas palabras, y eso para personas neurodivergentes o con discapacidades intelectuales hace que sea más difícil de entender. Sin embargo, el otro está más ordenadito, tiene una lista, tiene la información destacada, es mucho más fácil de leer. Entonces, bueno, si tenéis mayoría de A, enhorabuena, formáis parte del lado luminoso de la accesibilidad. Y si tenéis mayoría de B, pues, lo siento mucho, queridos Padawans, es que formáis parte del lado común. Sin embargo, nos han contado nada de qué es la accesibilidad web. Entonces, ¿qué es la accesibilidad web? La accesibilidad web es el acceso universal a la web. Es decir, que cualquier persona, independientemente de si tiene una discapacidad visual, auditiva, intelectual o motriz, puede utilizar una página web sin ningún problema. Pero también, independientemente de sus circunstancias. Es decir, si hay una persona que se ha rato un brazo y no puede utilizar la página web con el ratón, o si hay una persona que se encuentra en un ambiente que tiene mucha luz y no puede ver bien la página web, también debes poder utilizar la página web. Y lo mismo si te encuentras en un sitio en el que no hay buena conexión como aquí. Y no te carga bien la página web. Entonces, eso es la accesibilidad. Y claro, cuando yo decidí que iba a hacer furisaurios más accesibles, pues tuve que tomar una serie de decisiones, una serie de cosas, y lo primero que hice fue vale, voy a crear una paleta de colores accesibles. Porque resulta que si yo hubiese hecho furisaurios con ese azul y ese rojo, pues hubiese dolido mucho en el ojito y no se hubiese leído bien. Entonces, claro, tienes que escoger muy bien los colores y que haya suficiente diferencia entre el fondo y el texto como para que se vea bien. Y como el logo de furisaurios es un dinosaurio, pues dije, vale, pues que el color primario, pues que sea un verdecito, sí, este que es muy bonito. Y en internet hay muchas herramientas que te dicen cuál es el ratio de contraste entre dos colores, en este caso, entre el verde y el blanco. Esta herramienta que yo he escogido te dice el ratio de contraste teniéndolo en cuenta en textos de tamaño normal y en textos de las 12, porque resulta que cuanto más grande es un texto es más fácil de salir. Y luego también esta herramienta tiene en cuenta los niveles de accesibilidad, que básicamente hay tres niveles de accesibilidad, el A, el AA y el AAA. Básicamente cuántas pasas, pues más tiene en cuenta ese nivel de accesibilidad y más accesible es. Entonces, este verde aquí es bastante poco. No es nada accesible. Y yo estaba ahí llorando con mi tierno corazón y dije, bueno, vale, pues voy a coger otro verde, cogí este, que es así, como más oscurito, pero sigue siendo bonito. Sin embargo, no es del todo accesible. Pero aquí yo tomé una decisión de diseño. Mira, me voy a quedar con este verde, pero solamente voy a utilizar el verde cuando sea la letra lo suficientemente grande como para que se vea bien. Así que, bien, tenemos un verde. Sin embargo, si hago toda la página web solamente con verde, me va a quedar sosísimo, o al menos a mí me estaba quedando sosísimo, porque es que, mira, yo no soy diseñadora, entonces no me quedaba bien. Y dije, bueno, voy a crear un color secundario. Y dije, pues aquí está moradito, así que es muy bonito. Y resulta que cuando le pasé la herramienta esta de radio de contraste, pues resulta que era perfectamente accesible. Y ahí me monté una fiesta, porque, claro, el otro no me dejaba usarlo en determinadas circunstancias y este lo podía utilizar en cualquiera. Así que me vino súper bien. Entonces, si vemos cómo queda la landing de Judisaurius, el verde lo uso para textitos así más grandes, luego tengo el blanco por el negro, que es radio de contraste entre blanco y negro, es perfecto. Y luego para cosas más chiquititas, y detalles y tal, pues utilizo el moradón. Así que es genial, porque tengo una paleta de colores que es bonita, que es accesible y que además la estoy usando bien. Sin embargo, tengo que tener muchas otras cosas en cuenta, como por ejemplo, el HTML semántico. El HTML semántico es básicamente utilizar el HTML, utilizar las etiquetas de HTML que tienen significado por sí mismas, porque esto le va a dar información a las tecnologías asistivas sobre qué son cada cosa. O sea, si tú quieres crear un header y utilices la etiqueta header, la tecnología asistiva le dirá al usuario, oye muchacho, esto es un header. Entonces, si quieres crear un menú, le tenemos la etiqueta nav, si quieres indicar cuál es el contenido principal de una web, tienes la etiqueta main, para dividir el contenido en secciones, tienes la etiqueta section, y para dividir las secciones en artículos, tienes la etiqueta article. Y ya para finalizar, de pie de página, pues puede utilizar el header. Entonces, como podemos ver, gracias al HTML semántico, podemos dar orden, podemos dar jerarquía, y toda esa información le va a llegar al usuario gracias a las tecnologías asistivas. Sin embargo, puedes hacer muchas otras cosas con HTML. Por ejemplo, tenemos las etiquetas H, la H1, 1, 2, 3, hasta las 6. Estas etiquetas, por defecto, tienen como unos tamaños, el H1 tiene un tamaño como súper grande, porque es enorme, el H2, pues es un poquito más pequeño y tal. Entonces, eso ayuda a que los usuarios entiendan la jerarquía. Sin embargo, imaginaos que tenéis una discapacidad visual y no podéis ver el tamaño de las cosas. Pues, si lo que hacéis es poner los textos con simplemente P, poniéndolos grandes, la tecnología asistiva le va a decir, ok, esto es un párrafo, pero se va a perder el tema de la jerarquía. Sin embargo, si utilizáis los Hs, cuando una tecnología asistiva esté comunicándose con el usuario, le dirá, esto es un H1. Y entonces el usuario dirá, ah, vale, este es el texto principal. Y cuando le diga H2, dirá, ah, vale, es muy importante, pero no tanto como la anterior. Entonces, hay que utilizar los Hs. Porque en ese mismo sentido tenemos la etiqueta A. La etiqueta A sirve básicamente para indicar que algo es un I. Sin embargo, si tú coges un div y haces, vale, cuando pulses aquí, te va a llevar a otro sitio. Eso, una tecnología asistiva va a decir, porque no va a saber que eso va a llevar al usuario a otro sitio. No va a poder avisar en el canal, ojito, que te llevo a otro sitio. En Colobat no es accesible. Así que es mucho mejor para links utilizar la A. Y por otro lado tenemos las etiquetas UL y OL. Estas etiquetas se ven básicamente para indicar que algo es una lista. Porque si tú coges un div y dentro del div pones un montón de pages y a la gente poniendo circuitos hechos como si fuese en listas, muy bien, parece una lista visualmente, pero la tecnología asistiva no va a saber que es una lista. Entonces, por favor, utilizad bien la HTML semántico y no hagáis cosas simplemente con CSS. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la navegación por teclado. Porque imaginaos que somos esa persona que se ha roto el brazo y no puede utilizar el ratón o alguien que directamente no puede utilizar los dos brazos. ¿Y ahí qué hacemos? Pues para eso tenemos que se pueda navegar una página web por teclado. ¿Y esto cómo funciona? Pues básicamente con la tecla Shift te vas moviendo hacia adelante en los elementos de una página web y con Shift más Tab te vas moviendo hacia atrás. Y con Enter activas los links y los botones. Estos son algunas de las combinaciones de teclado que hay. Se pueden hacer muchísimas más cosas y hay un montón de combinaciones de teclado. Y bueno, esto suena como súper bonito pero os lo voy a enseñar cómo funciona la navegación por teclado. Entonces, como podemos ver conforme vamos haciendo Shift perdón, Tab va recibiendo el foco un elemento. El foco es el elemento con el que estamos interactuando en ese momento. Entonces se va moviendo podemos ir hacia adelante podemos ir hacia atrás y cuando por ejemplo llegamos al formulario podemos interactuar con él poner un nombre poner un tipo poner una provincia podemos incluso darle a Enter y ver los resultados e incluso podemos ir hacia atrás y esto lo hemos hecho todo utilizando el teclado. Sin embargo, esto suena como súper súper bonito pero ¿cómo puedes hacer realmente que una página sea utilizable por teclado? Que sea navegable por teclado? Pues básicamente tienes que tener dos cosas en cuenta. Primero, ¿qué elementos van a hacer recibir el foco? El foco es el que indica cuál es el elemento que está activo. Entonces van a recibir el foco los elementos interactivos con los que tú puedas interactuar porque claro, no sirve de nada que reciba el foco una P cuando no vas a hacer nada con ella. Entonces, los elementos interactivos son los links, los botones y los elementos de formular como los inputs, los L y esas cosas. Y por otro lado, ¿en qué orden van a recibir el foco? Es lo que llamamos el tab holder. Pues van a recibir el orden en función de cómo está escrito el HTML. Es decir, las cosas que están escritas antes recibirán el foco antes y la cuestión después, después. Entonces, es súper importante que hagamos bien nuestro HTML sobre todo porque por ejemplo si un link no lo pones como una A pues no va a pasar por ahí y por otro lado porque si tú cambias el orden de las cosas el usuario va a estar haciendo así en la navegación por teclado y se va a marear mucho. Así que si necesitáis cambiar el orden de las cosas cambiarlo en el HTML no lo hagáis en el CSS por favor. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta son los formularios porque resulta que hay que hacer bien los formularios porque claro si vemos esta página la página de judisaurios entendemos que hay que meter el nombre de un restaurante una provincia un tipo de comida muy bien pero y si tenemos una discapacidad visual ¿qué? Pues para estos personajes es como muy importante los lectores de pantalla y ya he dicho varias veces lectores de pantalla así que os voy a explicar qué son. Los lectores de pantalla son básicamente un software que lo que hace es decirte que hay en la página te lo vas diciendo y eso es útil pues para el ejemplo para las personas con discapacidades visuales porque van navegando por la web escuchando qué es cada cosa o también para personas con neurodivergentes o discapacidades intelectuales ya que a lo mejor les cuesta un poco leer pero procesan mucho mejor por el oído. Sin embargo los lectores de pantalla funcionan si los hacen bien pero como ya estoy dando mucho la grasa os voy a enseñar cómo funciona con los lectores de pantalla para que lo veáis. Inventar Ventana Etiqueta de encabezado Ir a la home Vínculo visitado Navegación lista con cuatro elementos Buscar Prehistoria Soy un restaurante Iniciar sesión Etiqueta de sección Nombre Uitzjim Nombre restaurante Edita texto Provincia Escoge provincia Cuadro combinado Uno de 51 Tipo de comida Escoge el tipo Cuadro combinado Uno de 29 Buscar Botón Etiqueta de sección Lista ordenada con ocho elementos Crear Vínculo visitado Elemento de lista Entonces Como hemos visto El lector de pantalla Dice Esto es una lista Esto es una ventana Esto es un link Te va diciendo Que es cada cosa Y esto funciona bien Primero Porque hemos hecho bien Nuestro HTML Gracias a eso Le dice Esto es una lista Esto es un link Pero volviendo a los formularios Cuando ha pasado por los formularios Ha dicho Edita texto Nombre Con lo cual El usuario sabe Ah vale Esto tengo que escribir Un nombre de un restaurante Sin embargo Si no hacemos bien el HTML Va a decir Edita texto Y el usuario va a decir Genial Tengo que escribir aquí Pero no sé el qué Y para él Tienes que hacer bien el HTML ¿Cómo haces esto bien? Pues tienes que ponerle un label En este caso Pues nombre Entonces tira Edita texto Nombre Sin embargo No solamente vale Con que le pongas un label Tienes que vincularlos Para que sepas que son amiguitos ¿Y cómo se hace eso? Pues en el label Pones un for Y en el input Le pones un ID Que tenga el mismo término Que tienes en el for De esta forma Tienes label for name Y en el input Tienes id name De esta forma Ya el lecto de pantalla Dirá Vale Estas dos cositas van juntas Y eso tienes que hacerlo En todos los elementos De un formulario Porque si no El usuario se va a perder Así que por favor Una vez más Haced bien El HTML Y ya que hemos hablado De lectores de pantalla Cuando hemos pasado Por encima De los links De el menú de Pudisabli Os ha dicho Soy un restaurante Iniciar sesión Buscar Con lo cual es importante Los textos que ponemos Con los links Así que os voy a enseñar Los links Y quiero que penséis ¿Cuál es el color? Porque resulta Que clic aquí Lo que viene siendo accesible No es Porque resulta Que hay una forma De navegar Conector de pantalla En el que solamente Navegas por los links Entonces Imaginaos que solamente Habéis puesto clic aquí El usuario va a hacer Va a ir navegando Y va a escuchar Clic aquí Clic aquí Clic aquí Y será como Genial Yo sé dónde tengo que ir Entonces Es mucho mejor Que seas explícito Porque las personas Con las capacidades visuales Que te dicen los lectores de pantalla Si llegan a este link Y escuchan Gromenauer Dirán Ok Esto me va a llevar A un sitio Que me va a dar más información Sobre Gromenauer Y esto también sirve Para las personas Neurodivergentes O con una discapacidad visual Perdón Intelectual Ya que a lo mejor Les está costando un poco Entender de qué va el párrafo El pico aquí es confuso Sin embargo El otro es mucho más explícito Entonces Es súper importante Que seamos muy explícitos En los links Y ya por último Las imágenes Porque resulta Que hay personas Que no pueden ver las imágenes Y también hay personas Que a lo mejor Se encuentran en un contexto En el internet Que no va bien Y la imagen no carga Y ahí ¿Qué hacemos? Pues para eso Tenemos los atributos alt Los atributos alt Básicamente Nos sirven Para que describamos Qué hay en esa imagen Y si por el contrario Lo que queremos hacer Es decir Simplemente Oye Esto es decorativo Pues coges el atributo alt Y lo dejas vacío De esta forma La tecnología asistiva Le dirá al usuario Oye Esto es Lo que quiera Que ponga el texto ahí Y también Si a la persona Que está en un sitio En el que no tiene Buen internet Recarga la imagen En lugar de salir la imagen Le saldrá el texto Así que genial Porque nadie se nos pierde Entonces Os voy a enseñar dos imágenes Una es el logo de Furisaurus Y el otro es un poque Y quiero que penséis Cómo utilizaríais vosotros Los atributos alt Pues Claro El logo de Furisaurus Es súper chulo Entonces Yo quiero que la gente Sepa que mi logo Es muy chulo Entonces tengo puesto Logo Un dinosaurio Comiendo pizza Porque es que es un dinosaurio Comiendo pizza Y en el segundo Pues la landing Lo estoy utilizando Para hacer bonito Entonces he dejado La etiqueta Ad Capilla Así que todo bien Nadie se pierde Y bueno Significa esto Que yo ya puedo empezar A ponerme 800 millones de Medallitas Porque soy la leche Y turisaurus Me ha llegado Oye No Porque como os he dicho Al principio Me estoy especializando En accesibilidad Con lo cual Hay cosas Que todavía no sé Cómo hacerlas Luego hay cosas Que ni siquiera sé Que tengo que hacer Y por otro lado No he tenido tiempo De terminar Otras muchas otras Pero lo importante Es que conforme Voy teniendo tiempo Voy haciendo las cositas Poquito a poquito Y va saliendo Va saliendo Y quiero aprovechar Esta charla Para hacer mi cuña Publicitar Porque al principio Os he dicho Que la accesibilidad Es el acceso universal A la web Es decir Es la democratización De internet Porque internet Tiene muchísima información Gracias a internet Pues puedes comprar algo Puedes encontrar un novio Puedes encontrar un trabajo O aprender un idioma Puedes comprar cosas Y si no creamos Proyectos accesibles Estamos dejando A un montón de gente fuera Y aquí me diréis Ya tía Pues es que hacer La accesibilidad Es un coña A ver Si estáis empezando Un proyecto desde cero Si simplemente Cambiáis el chip Y tenéis en cuenta Todas estas cositas Que os he contado No es tan difícil Es cambiar el chip Vale En un proyecto Es más coña Pero podéis ir haciendo Las cositas Poquito a poquito Y cualquier cosa Que vayáis añadiendo Cualquier mejora Va a mejorar Vuestra accesibilidad Porque es que al final Lo importante Es que seamos conscientes De que al otro lado De las pantallas Al otro lado De los smartphones Lo que hay Son personas Y que todas las personas Deberíamos tener acceso A las mismas oportunidades Y bueno Aquí os dejo Mis redes sociales Y si entráis En este maravilloso Código QR Vais a visitar Foodisaurius Que he sacado La versión 2 La semana pasada Que tiene muchísimas novedades Entre ellas algunas Que me lo habéis propuesto En esta sala Y esto Muchas gracias ¿Alguna pregunta? De las cosas Que has descrito ¿Cuál es la más fácil Y cuál es la más difícil De intentar? Es que En mi experiencia Creo que es más fácil Cambiar el HTML semántico Que hacer una paleta De colores accesibles Porque si tú estás En un sitio En el que ya tienes Su paleta de colores Y tal Cambiarla Normalmente suele ser Una tortura Porque tendrías que cambiar Todos los sitios Tendrías que reidearlos Entonces igual Lo más fácil Es empezar por Hacer que la estructura Del HTML Tenga sentido Y que se use El HTML semántico Sobre todo porque Normalmente Cuando cambias Un div por un section No pasa nada A nivel de código Nada se rompe Porque es importante ¿Por qué es importante Para ti La accesibilidad A cualquier otro Que tienes Por estar en el mundo En mi familia Hay varias personas Que tienen neurodivergencias Entonces he visto Bastante veces Cómo les ha costado Entenderse Con ciertas tecnologías Y tal Y por otro lado A mí siempre me ha gustado La accesibilidad Porque creo que Es la parte más humana Del desarrollo web Entonces Pues por eso Cuando Cuando has explicado Lo de El 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 Es la parte pantalla O sea Has puesto el ejemplo Y Ha dicho ¿Cuál ha combinado? Opción O sea Uno de O poco Doscientos No sé qué En ese sentido También Iría leyendo O sea Si se desplegara Iría leyendo Uno a uno ¿No? Sí Y entonces Sería más recomendable Eso Que sea un scroll Y que vaya leyendo Uno a uno Hasta que encuentre Lo que yo quiero O Mejor a lo mejor Para accesibilidad Que pueda buscar Dentro de ese desplegable No sé si me explico O sea Normalmente Yo lo que he hecho ahí Por ejemplo Si tú pones una J Se va el primer elemento Que tenga con J Vale Vale Eso lo hace ya De forma nativa Pero Si de pie de pantalla Ni nada Lo hace HTML Ya de posible Sí La HTML ya lo hace Pero si Más allá de eso Se pusiera como una especie Más Un cuadro Que los hay también En algunos desplegables Que se puede Ehh Que te vaya Y hacer la búsqueda Sería mejor Da igual Es que el problema De eso Es que Imagínate que estás Utilizando un vector de pantalla ¿Cómo le dices al vector de pantalla Que están apareciendo Y desapareciendo cosas? O sea Sé que se puede hacer O aparecería Y desaparecer cosas Pero todavía no sé Cómo se hace Entonces No sé cuánta complicación Sí Vale Y luego Tengo otra pregunta En cuanto a los Ads ¿Es recomendable Poner Ads Textos muy descriptivos ¿O mejor algo sencillo? O sea Que no sea largo No sea una carrafada Lo suficiente Como para que se entienda Tampoco Algo súper largo Porque Eso es poco posible Claro Pero Ahí está O sea Yo siempre me debato Entre Quiero ser muy descriptivo Si hay una foto O sea No Luego obviamente no Pero si es una foto Donde están ocurriendo Muchas cosas ¿No? A mí me da la sensación De Jo Es que quiero que lo vea O sea Quiero que se lo lea ¿No? Que por ahí hay un árbol El tiempo hace no sé qué Hay niños jugando Yo qué sé Imagínate Entonces Claro O sea Me debato En Pongo siempre De foto de un parque Niño jugando O Me describo ahí Hasta que se canse Y que Por ejemplo Ponte que el poke Es súper importante Lo que sea Pues a lo mejor Yo pondría aquí Un poke Con Omnívoro Con huevos Y podio Porque a lo mejor Es importante Porque estábamos hablando A punto De la dieta omnívora O sea Depende del contexto En el que te estés moviendo Entonces está Lo que sea importante Para Esa parte De En tu vida Vale Y ya La última pregunta Siempre se debe darte Y yo tengo esa lucha En mi equipo también Que les digo siempre Ya pues era posible Ya Pero ahora no Y es una lucha que tengo Desde que me he creado A mi equipo No sé O sea No sé si Podrías darnos A un tip O sea Más allá de O sea Ya les he dado Motivos ¿No? O sea No es solamente Porque es que Son cuatro Los que nos van a ver Y ya está O sea Hay motivos Suficientes Y Incluso de negocio Que merece la pena ¿No? Pero como que No hay O sea Tenemos otras cosas Más que nada Nosotros Porque somos Una sala Pero Lo de que Son cuatro Personas Es una falacia Porque yo os he dado Ejemplos de Alguien que se ha roto Un brazo Alguien que no tiene Buen internet Alguien O sea A todos nos ha pasado Que no tenemos internet Que nos rompemos un brazo Que estamos en un lugar Que tiene mucha luz Nos pasa a todos No es solamente Llegamos a las personas Con discapacidades O tú algún día Que tienes el estrés muy alto Pues también te cuesta Procesar cierta información Entonces En realidad Estás haciendo el producto Accesible Para todo el mundo Y no me va a leer Es que no es nuestro Público objetivo Es que tu público objetivo También se estresa O se parte un brazo O se le ha quedado Sin pilas el ratón A mí una cosa Tiene muchas veces Eso Muchas gracias ¿Quién quiere dar algo De feedback? ¿Quién es animal? Voy a empezar Es un interés positivo Que no me ha dado en el live Que no se puede dar Fiesta Como se puede dar Tecnología efectiva Que por ejemplo Ha habido Ciencias de la Universidad Que se ha ido Muy bien Y sobre todo Muy bonito En cuanto a Que no es constructivo Es que además Es más súper rápida Y no es que Mirando la presentación Aquí parece que Hay poco contraste Se refuerda La parte baja Como que hay Muchísimas Que es algo Costuñado A tener en cuenta Hay como más luz Por abajo Pero eso es culpa De la sala Sí, es la sala No es No es la presentación Es interesante Tener en cuenta Que puede pasar eso Ya, pero No conoce la sala Normalmente Tú no conoces la sala Entonces tampoco Puedes prohíber Todas las adversidades Que puede pasar O sea, no Yo no lo tendría en cuenta Sí, claro No, no, ya Pero No, no, ya No, no, ya No, no la vemos Directamente Ya, pero cuando hay cómic Hay luz afuera Entonces Queda solo Ya Pero este es el problema De la sala Sí, sí Es la hora Mal orientados Sí, sí O sea Pero ya está No, pero Quiero decir No El problema De que O se le quita un poco De contrase Las slides O no se te va a ir Claro O sea, de complicidad Intera una o la otra De todas formas En cuanto a lo de contrase Para lo de las charlas Para hacer las charlas También asescibles Lo que se recomienda Es que subas Las slides Antes de tiempo Por si alguien no las ve Precisamente Que puedas seguirlas En su móvil O que se ¿Algún feedback, Max? Sí, pues Nada Enhorabuena por tu charla Enhorabuena por Complecar La tercera charla Muchísimas gracias Gracias por el esfuerzo El tiempo que he dedicado Que tienes Gracias por presentarnos Tu proyecto personal Que es súper interesante Lo he hecho desde el primer momento Me encanta Y además Me toca un tema Que a mí me toca Especialmente O sea Yo soy vaquero O sea No tenía nada que ver Pero Pero Accesibilidad es un tema Que yo lo llevo Como muy No sé Me interesa mucho Y entonces Me gusta ver Este tipo de cosas Y que Que hay Más profesionales Dedicándose a eso Me encanta Además Siempre le doy La tabarra Con Hacer las presentaciones Accesibles Están ya Cansados De oírme de eso Entonces Me encanta Que toques ese Ese tema Y el tema Por supuesto O sea Todo lo que has contado Es súper útil Me parece Que ha sido Una charla Muy Muy instructiva Perfecta Para Para cualquier evento O sea Está Estupendo Así que De verdad Que Enhorabuena Algunas cosillas Que Simplemente Darte un poco De feedback Me encanta Como Empiezas Conectando Con el público Haciendo ese Pequeño Juego De A ver Que es esto O sea El contacto Con el público Es estupendo Está muy bien Logrado Y está Muy Bien La única cosa Que yo Me he dado cuenta Que no sé Si lo has hecho Acosta Es que A diferencia De otras charlas Te he visto Como muy parada Y entonces No sé si O sea Normalmente Claro Es verdad Que te veo O sea Siempre has estado Más quieta Y tal Pero hoy Especialmente Te he visto Como Que te lo sabes De memoria Por supuesto Y no has mirado Dos veces Tres veces Has mirado A la pantalla Y tal Y está muy bien Pero No sé Para mí Esto es algo personal No es un feedback General Es Te he visto Como Muy quieta Y no sé Si es que Lo estás haciendo Aposta O O sea Uno Por el escalón Y dos Porque si no No salgo Del vídeo Porque he dicho Hasta donde he llegado El vídeo Y he dicho Pero Te he olvidado Todavía Al lado Por aquí O sea Como que te puedes No ver Y tal Y entonces Como que Transmite un poco Más la naturalidad Y luego Sobre todo Pues eso O sea El que no hayas mirado La pantalla Me parece O sea Chapo O sea Eso Vamos Cuando te miras Porque se me ha olvidado Completamente Y así me lo he dicho Pero Igual O sea Que este No sé O sea Eso Vamos O sea Chapo De verdad El Que te sabes Todas las Es que te lo sabes Porque te saben Las slides Que tocas después O sea Eso es Tremendísimo Que Te muestra Que te lo has currado Y que Te lo sabes Y que Lo quieres presentar bien Lo cual Se añade Un punto más Si es que lo puntuamos De alguna manera No lo sé A tu esfuerzo Así que De verdad Muchísimas gracias Mirada Gracias Aplausos 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 Aplausos